Cuento que no entiendas, cuento una leyenda, que en hembra gritaba, conjuró la luna hasta el amanecer. Llorando en pedía, al llegar el día de esbozar un calé. Tendrás a tu hombre lleno de edad, de esa tierra con la luna llena, verás que me quiero, elijo primero que te rendes a él. Es que en su hijo mora, para no ser sola, poco le iba a querer. Y una quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel. Ah, 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 ah. Lloro de la luna. De padre canela nació un niño Loco como un lobo de un albino Con los ojos grises y en medio actitud Un albino de luna Maldita su escampa, estuvo su fallo Y yo no me lo callo Frito no creerse deshonrado Se fue azul el cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte la dio Nueva cita al monte Con los niños brazos Y allí abandonó Y una quiere ser madre Y no encuentras que te haga mujer Y mi luna de plata Que pretendes saber como un niño de pie Ah, 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 ah Con los ojos grises y en medio actitud Y las manchas que hayan una llena Esperan porque el niño esté de buena Y si el niño llora Venguará la luna Para hacer una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacer una cuna Venguará la luna Gracias.